Los primeros rayos del sol ascienden lentamente Sobre mis sábanas hasta atravesar mis párpados Entreabro los ojos La intensa luz aumenta mi fuerte dolor de cabeza No consigo recordar quién soy ni dónde estoy Un instante después El monótono zumbido del aire acondicionado Junto con el reflejo en las puertas de cristal De lo que queda de mi cara me lo recuerda Estoy en la habitación del hospital La única habitación que he conocido Y soy la última superviviente de la plaga Aquí, en la también última ciudad de la Tierra Soy una leyenda viva Un recuerdo de una enfermedad ya erradicada Que asoló la Tierra hace más de 100 años ¿Por qué sigo con vida? No sabría decirlo Pero sí sé el cómo La ciudad no escatime en gastar los escasos recursos Para mantenerme en este mundo Una legión de personal médico especializado Tiene como labor exclusiva mi cuidado Escaneándome preventivamente Reanimándome cada vez que mi cuerpo intenta morir Sustituyendo los órganos que mi infectado E irreparable código genético Va atrofiando con el paso del tiempo Por otros sintéticos El precio a pagar por todos estos cuidados Es no soportar ver mi reflejo Porque soy un monstruo torpe y lento La plaga afecta la mitad de mi cuerpo Un brazo, una pierna, medio torso, media cara Partes que me han sido sustituidas Por prótesis sensibles y funcionales En el espejo del baño Juego a cortar mi imagen en el borde Mostrando solo mi parte buena Mi parte humana Aquella que es igual a los demás Para verme tan hermosa como ellos Hay algo que he deseado toda mi vida Se podría creer que es dejar de padecer dolores O abandonar la fuerte medicación Que me desorienta continuamente No es así Mi gran anhelo es ser simplemente como los demás Tener un cuerpo, un rostro como ellos Cada puesta de sol Contemplo las siluetas del personal Que deambulan por mi habitación Envidiándolos Admirándolos en silencio Ambicionando mi sueño imposible La secreta obsesión que me consume Ser, en definitiva, una más A pesar de conocer cada grieta de esta habitación Rutinariamente Antes de levantarme de la cama doy un vistazo Es muy amplia Con un gran ventanal que da a la ciudad Una fantástica vista de día Y espectacular de noche En un lado mi confortable sillón Y tras él Las estanterías donde guardo Mi ya impresionante colección de libros Que ocupan toda la pared Estos, junto con unas pocas actividades de mesa Son mis únicas diversiones permitidas En el otro lado La amplia cama rodeada de los aparatos médicos Que me vigilan incesantemente Y entre ellos mi mesita de noche Donde en un lugar destacado Tengo un portarretratos Con la única foto que poseo Una foto de mi madre Ella tuvo también, digamos El honor durante unos pocos meses De ser la última superviviente de la plaga También era media hermosa como yo Bueno, la verdad A mis ojos Ella era completamente hermosa Me despierta tantas sensaciones Esa fotografía Los libros lo describen como amor Amor a una madre que no llegué a conocer Admirable mujer Una luchadora Y la máxima autoridad En criogenización En los tiempos de la plaga Como médico Luchó contra esta desgracia Atendiendo a los enfermos E investigando incansable Pero infructuosamente Como el resto del personal sanitario Que combatía la plaga Enfermó rápidamente Sabiéndose embarazada Y desesperada Por salvarme la vida En la fase terminal De la enfermedad Se criogenizó a sí misma En su prototipo experimental Con la esperanza De poder ser despertada En el futuro Donde podrían mantenerla Con vida Hasta mi nacimiento Casi un siglo después Cuando hubo cura Para la plaga La despertaron De su largo sueño Tuvo que ser sometida A incontables operaciones Que mutilaron su cuerpo Y como ella predijo No pudieron salvarla Pero sí que lograron Hacer lo suficiente Para que yo naciera Todos me dicen Que murió feliz Conmigo en sus brazos Miro nuevamente la foto Y como siempre Le doy las gracias Con todo mi amor Y admiración Me levanto de la cama descalza El frío de las baldosas Recorre mi cuerpo Al dar el primer paso Algo se clava dolorosamente En mi talón Haciéndome exclamar Una aguda queja Con el rabillo del ojo Noto como todas las cabezas Giran sobresaltadas Tras las puertas de cristal Mientras lo recojo del suelo Les hago un gesto Con la mano Para quitar la importancia Miro el objeto Entre mis dedos Es la pieza del rompecabezas Que no encontraba ayer Una pieza ajada Ya por la cantidad de veces Que lo había montado Y desmontado No sé si tendría algún sentido Que alguien como yo Que no encaje en ninguna parte Le apasiona ensamblar Las piezas que embonan Con milimétrica Y armoniosa precisión En un todo perfecto Hoy no es un día más Hoy es el día El gran día Gracias a mi mejoría Por fin podré escapar De mi habitación Salir al exterior Y ser libre Libre No lo puedo creer Por fin Conoceré algo más Que el hospital Corro al baño Para ducharme Hay días Que resulta algo doloroso Las prótesis Me duelen Al limpiarlas Tal vez Por la conexión Con las terminaciones Nerviosas del cuerpo Tal vez Porque están mal configuradas Y son demasiado sensibles No sabría decirlo Se ven Y se sienten Muy endebles Frente a mis partes humanas Que además No son nada dolorosas Mi ritual de aseo Dura dos horas Hace ya años Que decidí hacerlo Por mí misma Me he convertido En todo un experto En ello Como siempre Al terminar Y salir del cuarto De baño Me encuentro Con el doctor Sigmund Mi tutor El encargado De mi educación Mi consejero Mi amigo Siempre cariñoso Y paciente Lo más parecido A un padre Que he conocido Buenos días Lucy ¿Cómo estás hoy? Fabulosamente bien Sigmund ¿Recuerdas que hoy Es el gran día? ¿Cómo podría olvidarlo? Hace una semana Que me recuerdas A cada momento Que hoy será el gran día Contesta tan afectuosamente Como de costumbre ¿Podré ver una película? Lucy ¿Sabes que las películas En estos tiempos Están prohibidas? ¿Pero por qué? Señorita Larson Así me llamas Siempre que se pone serio Sabe perfectamente Que el plan Prohíbe las películas Y que todos Debemos seguir el plan Mi enorme decepción Debe reflejarse Claramente en mi rostro Porque el doctor Sigmund Se percata de ello Y rápidamente añade Puede que el nuevo plan Cambie a esto Pero no puedo asegurártelo Yo solo asiento Ante aquel patético Intento de darme esperanzas Hace unos años Le descubrí en una mentira Fue tal mi decepción Y tan pésimo Para mi estado de salud Que en las siguientes semanas Llegamos a un acuerdo Si Sigmund No me podía decir la verdad No me contestaría Pero jamás Volvería a mentirme Ante una pregunta directa Él me lo prometió Y le creí Desde entonces Era habitual Que ante preguntas concretas Contestara con la generalidad De Así lo dice el plan Sin entrar en más detalles El plan Siempre el plan Una serie de directrices Exhaustivas Y meticulosas Impuestas por el Todopoderoso Omnilíder de la ciudad Un plan Que todos seguían a rajatabla Con devoción siera El plan Era siempre la contestación final A todas mis protestas Ruegos y súplicas Odiaba el plan Era el mayor aguafiestas de la tierra Pero también lo entendía En un mundo devastado Donde los recursos son escasos Los últimos habitantes Habían tenido que amolarse A una nueva realidad Con nuevas exigencias Aunque por el camino Se habían convertido En una sociedad Muy diferente A la que leía los libros Era mucho menos humana Menos espontánea Menos creativa Y menos libre Mis propios libros Estaban censurados Con gruesas líneas negras Que llegaban a cubrir Páginas completas No todo es negativo Es un mundo Sin cárceles Ni delitos Donde todos Tienen su lugar Y saben Lo que deben hacer Los habitantes De la ciudad Usan el mismo Modelo de vestimenta Diferenciándose Por el color La profesión Y nivel de cada uno Ya no tienen Solo un nombre Sino también Un identificador Que viene impreso En la ropa Compuesto por dos letras Y tres números El doctor Sigmund Por ejemplo Es UM-012 Es decir La unidad médica 12 Todos son unidades de trabajo Salvo el artífice del plan El dueño y señor de la ciudad OM-001 Oficial al mando 1 A sus órdenes No solo están Todas las unidades civiles Sino que tiene también Las UV Unidades de vigilancia Un cuerpo fuertemente armado Que vigila las murallas De la ciudad De los enemigos externos Pero no hay enemigos Tras los muros No hay nada de hecho Apenas desierto Y sin embargo Ellos permanecen en el muro En turnos de 24 horas Inmóviles Siempre atentos Siempre vigilantes Desde mi habitación A lo lejos Entre los edificios Puedo ver una pequeña sección Del muro Sobre ella Haga frío o calor Nieve o llueva Está perpetuamente Instalada una unidad De vigilancia Empuñando su arma Reclamentaria Más al fondo Tras los muros Puede verse Sobre una pequeña elevación Del terreno Un gran roble El que me han dicho Es el único árbol Visible desde la ciudad Y que mi madre Bautizó Como el árbol De la esperanza Poco me importa Esa protección inútil Yo la llamo La defensa De la nada Lo que quiero Es ver una película Aunque sea Solo una Un libro Un libro Que no se necesita Imaginar Que se pueda ver Y escuchar Con actores Me han dicho Que así se llaman Que interpretan Sus papeles Para hacer real La historia Como la vida misma Sería Como ver un sueño Pero el plan Lo impide Tal vez Porque no quieran Que la población Recuerde tiempos pasados Y sean conscientes De lo que han perdido O tal vez Fuera Por un mero capricho De líder No lo sé ¿Podré salir sola? Hoy es mi cumpleaños En unas horas Tendré 16 años Y deseo Caminar sola Le digo Al Dr. Simon Con la cara Más lastimera Que se pone No sé Si es buena idea Lucy Hoy es el último Día del plan Y el inicio Del siguiente Habrá mucho movimiento Es mi cumpleaños Y ¿Qué puede pasarme En esta ciudad? Sin delitos Ni delincuentes Donde todos Saben quién soy No me dices Siempre Que debo empezar A ser independiente A tomar decisiones Este es el momento Sigma Lo sopesa En los instantes Y responde De acuerdo Lucy Tienes razón Pero solo Durante tres horas Y deberás pararte A descansar Durante al menos Media hora Allí voy Libertad Susurro Para mis adentros Acepto Acepto gustosa Tomo el portarretratos Y salgo Por la puerta Agradeciéndole Con un beso En la mejilla Al doctor Sigmund No solo Por el permiso Concedido Sino por toda La comprensión E indulgencia Con las que había Hecho tantas Cosas por mí Durante los últimos Quince años El último día Del plan Ha llegado Un plan Que había durado Cien años A la hora Señalada Los altavoces De la ciudad Indican el punto De encuentro Donde el oficial Al mando Les instruirá Para el nuevo plan Con todos los objetivos Ya alcanzados La ciudad al completo Se dirige a su encuentro Durante el trayecto Van recordando A todos los investigadores Que fueron llegando Y que murieron Por culpa de la plaga A Henry Que vino de Boston Como especialista En virología Y que falleció Encima del microscopio Antonio Nacido en Ciudad de México Cuya entrega Y dedicación Fue una inspiración Para todos A la brillante alma Cuyos descubrimientos Ayudarían décadas después A encontrar la cura Y a tantos otros Que dieron sus vidas Para librar A la humanidad De la plaga También hay un pensamiento Para Mary La madre de Lucy Siempre activa Siempre entregada Con su despertar Se añadieron Nuevas líneas Al plan Gracias a ella Las unidades de vigilancia Dejaron de tener Como labor exclusiva La defensa De las instalaciones Que habían sido La última esperanza De la humanidad Para encontrar La cura De los ataques De la muchedumbre Desesperada Y pasaron A buscar supervivientes Haciendo incursiones Cada vez más lejanas Aunque hasta el momento Fallidas Recordaron Que a pesar De toda su visible Pasión por colaborar Ella siempre estuvo triste Y para evitar Que su hija Sufriera lo mismo Añadió Una nueva línea Al plan Que las películas Y fotografías Estén prohibidas Que los libros Sean censurados Para que ella Nunca sepa La verdad Así lo hicieron Aunque nunca supieron Y tampoco cuestionaron A qué verdad Se refería Inacabables hileras Surgían de todas Las salidas Del muro exterior De la ciudad Confluyendo En el árbol De la esperanza Donde estaba El recién ascendido Oficial Al mando uno A su alrededor En inaudible silencio Fueron colocándose En círculos perfectos Uno tras otro Hasta que el último Habitante Se colocó En su posición Al unísono Todos pusieron En marcha Los micromotores De sus cuellos Para alzar Sus rostros Metálicos En dirección Al enorme roble A sus pies Lucy dormía Apoyada Sobre la corteza Apretada Contra su pecho Podía verse La foto De su madre El anterior Oficial al mando El único Que habían tenido En 90 años Todos la miraban Con sus ojos Positrónicos Sin ya ningún Plan que seguir Permanecerían ahí Inmóviles Esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!